Música Qué bueno es tu amor, ninguna ilusión, ningún desengaño Qué más conocer, un rayo de luz, de color extraño Te voy a decir, que no es el vivir, como es el destino Verás que al final, me das la razón, y volverás conmigo La vida haré, nacer y llorar, después crecer y luego amar Besar, pecar, odiar y mentir Es vivir en el mundo, es vivir en el mundo, para después morir Música La vida haré, nacer y llorar, después crecer y luego amar Besar, pecar, odiar y mentir Eso es vivir en el mundo, eso es vivir en el mundo Para después morir Música